Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús le respondió, ya sé lo que dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, aquí entonces encontramos esta ternura, esta calidez de Jesús. Él que se compara aquí con el buen pastor y las ovejas, el cariño. Esa necesidad que tiene toda oveja de ser conducida siempre por su pastor. Nuestro Papa Francisco siempre insiste que todos nosotros, comenzando por el aspecto jerárquico también, porque un papá tiene una jerarquía, una mamá tiene una jerarquía, de por sí toda institución necesita de una jerarquía en nuestra organización humana. Esa es la realidad, ¿verdad? O sea, ¿quién es ese tendotá, como decimos nosotros, que lleva adelante su familia? Es el papá, la mamá, el hermano mayor, en fin, todos. En una institución la misma cosa, un director, una coordinadora, una maestra. En un gobierno, ¿quién tiene que ser el tendotá? ¿Quién tiene que ser el buen pastor? Que incluso nosotros aquí, cuando hablamos del buen pastor, ¿verdad? El calos, como se traduce en el griego, quiere decir el conveniente, el que te conviene. El que te conviene. Entonces, ¿y andeo pedaleña por la anduana? ¿Será que este pastor me conviene? ¿Será que este papá es aquel que verdaderamente me conviene? ¿Aquella mamá que verdaderamente me conviene? O sea, que se juega totalmente por mi educación. Se juega totalmente queriéndome regalar su propia vida, porque al final de cuentas siempre va a ser generosamente un regalo y una donación total. Y aquí justamente, en cuanto que se acercan, ellos quieren saber. Hay una pregunta, es una pregunta muy profunda, existencial diríamos nosotros, ¿verdad? Que llega a lo más profundo del corazón. Porque se acercan junto a Jesús, por una parte dicen, Jesús, nos estás teniendo en suspenso. O sea, en una forma, ellos quieren de una manera, pero así, tal cual, palpable, con una respuesta, sí, cheja, eh, ¿verdad? Sin embargo, Jesús es como que les está mostrando el camino y nosotros tenemos que descubrir que verdaderamente este es el pastor que nos conviene. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Y aquí Jesús, como siempre, según el Evangelio de Juan, parece un poco, este, complicadito, ¿verdad? Como lo va presentando, pero él va definiendo y les va diciendo, Van a poder descubrir quién es este buen pastor, o mejor dicho, si yo soy ese buen pastor. Si yo soy ese pastor que te conviene verdaderamente. Si soy yo el que te está dando estas propuestas que te van a llevar a realizar como personas. Tabandei, cotantenea, canere, yapotala, yaposea, nejota, la plata, la picueria, nejota, nejpe, canto, cosa mía, que el mundo nos ofrece. Pero que después nos deja ese gustito amargo, ¿verdad? En la boca, en la vida. Yo se lo dije, pero ustedes no lo creen. ¡Qué maravilla! Esta frase es para nosotros lapidaria, queridos hermanos. ¿Por qué? Ah, porque... He probado de todas maneras. También, como decíamos, de una forma cariñosa, de una forma amable. Y después le dice, ¿saben qué? Yo ya les dije, entonces, por favor, las obras que hago en nombre de mi padre dan testimonio de mí. O sea que... Esto ya es un llamado de atención para cada uno de nosotros. En vida, queridos hermanos, en vida, queridos hermanos, en vida, chale paliza, llevan. O pego dice, llevan, ponan, ni la ñaña en parejita. Pero ya es chacana, llevan. Y eso, queridos hermanos, por favor, primero en la familia, ¿verdad? Nosotros, muchas veces, ahora, sobre todo, con todas estas ideologías de género, etcétera, etcétera, ¿saben qué es lo que estamos queriendo hacer? Estamos queriendo tapar, o mejor, meter bajo la alfombra, como se dice, la suciedad que tenemos. Y entonces, como no queremos asumir nuestra responsabilidad, que hicimos mal, hicimos mal, porque ya haya parejita, y la cuera, 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 lo que sea. Entonces, ahora nos sentimos que eso mismo se nos vuelve en contra. Y entonces tenemos que hacer leyes que permitan, justamente, todas las desviaciones de la vida humana, ¿verdad? Entonces, o pego, o nace la ideología cuera. Es algo que es una falta de responsabilidad no asumida. Una falta, entonces, es como el Entonces, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es mirar aquí, lo esencial y lo fundamental. qué es lo ontológico se dice eso ontológico, ontología un poco de filosofía, un poco de reflexión quiere decir tu existencia quién soy yo en síntesis ya hemos dicho tantas veces que la palabra de Dios nos habla justamente al corazón y a la mente para que nosotros podamos entender y saber quién somos nosotros ante Dios que así sea que así sea gracias